¡Suscríbete al canal! Que amenazas a campesinos tulueños sean de parte de autodefensas Investigan si se trata de delincuencia desde las cárceles Secretario de Gobierno de Tuluá dice que homicidio a comerciantes sobre la carrera 40 no fue por extorsión Comenzó proceso de comisión de la verdad en Tuluá Se busca hacer reparación a las víctimas del conflicto Preocupación por suicidios en menores de edad Policía de Infancia y Adolescencia analiza las causas Colombia Renaciente entregó a Vales a 19 aspirantes a la alcaldía en el Valle del Cauca En deportes, Tuluá sigue sumando medallas en juegos departamentales Equipo de Esgrima viajará este sábado ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues las autoridades investigan graves denuncias expuestas por campesinos tulueños Quienes aseguran que disidencias de grupos paramilitrales estarían haciendo exigencias económicas Según el Secretario de Gobierno Carlos Octavio Quitián Las autoridades descartan que los últimos hechos violentos en el municipio y en la zona rural Así como las amenazas a algunos campesinos sean de parte de autodefensas Está relacionada al ajustizamiento que como Autodefensas Unidas de Colombia hicieron presuntamente de un líder social en el municipio de Tuluá Eso también lo desvirtuamos de manera tajante porque ya la investigación avanza en tres sentidos Donde descartamos que hayan sido las Autodefensas Unidas de Colombia ¿Qué se definió? Es que efectivamente estas amenazas pueden obedecer a delincuentes al interior de establecimientos carcelarios Que vienen haciendo estas exigencias Hoy ya tenemos identificado uno de ellos que posiblemente sea una de las autoras donde no solamente se profilen las llamadas Sino que de la que recibe como tal el dinero Y nosotros descartamos de manera tajante que sean precisamente Autodefensas Unidas de Colombia Que hoy no tenemos en la región Sino que obedecen precisamente a delincuencia común Pero muy especialmente a bandidos que ya están tras las rejas y que quieren seguir ocasionando temor a nuestros campesinos ¿Qué manifestamos nosotros? Es que invitamos como lo hicimos efectivamente ayer Es que las denuncias las tiene que conocer la Fiscalía Para que inmediatamente se establezcan las investigaciones Se establezcan las medidas de protección por parte de la Policía Nacional y del Ejército Y lógicamente garantizar todas las medidas de seguridad para que nuestros campesinos Continúen desarrollando sus actividades agrícolas Sin el temor de ser coacionados precisamente por estos delincuentes Que estamos totalmente seguros Son extorsiones que se hacen de establecimientos carcelarios Ante la sospecha que se puede tratar de amenazas desde centros carcelarios Las autoridades adelantan operativos con el INPEC Para dar con la pista de estos delincuentes Afortunadamente en este caso no obedece los traslados Sino es la ubicación de elementos tecnológicos al interior de los establecimientos carcelarios Y uno de los indicios precisamente es que se puedan estar haciendo desde la cárcel Incluso no de la región, desde Picaleña que está ubicada en el departamento del Tolima Y que desafortunadamente hoy la base de datos de todo ciudadano casi está en poder de delincuentes Y aprovechan precisamente la ingenuidad, el temor que puedan generar Y sobre todo el disfraz que utilizan para ser parte de un grupo al margen de la ley Nosotros hoy seguimos trabajando con el INPEC Allí su presencia también el director del establecimiento carcelario Es para que ojalá desde el alto gobierno se tomen las medidas en las restricciones En el tema tecnológico Porque no es posible que desde el interior de la cárcel todavía existan elementos Incluso de alta tecnología que utilicen los bandidos para extorsionar a nuestra gente Y en este caso concreto nosotros tenemos que decirle con claridad a la opinión pública Pero para tranquilidad de los campesinos Esas amenazas no obedecen a ningún grupo al margen de la ley A las Autodefensas Unidas de Colombia Sino obedecen a delincuentes especialmente que hoy están tras establecimientos carcelarios En el Consejo de Seguridad se tocó el tema de la preocupación de los comerciantes Sobre temas de extorsión ante el reciente asesinato de una comerciante sobre la carrera 40 El secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián aseguró que este hecho violento No se dio por extorsión sino por otros motivos Hoy se está adelantando toda una investigación por parte de las autoridades competentes Y yo voy a ser supremamente respetuoso no solamente por el luto que embarga una familia Sino por respeto al descanso de tu herno de esa dama que sufrió un atentado que le costó la vida No obedeció a ninguna extorsión, no obedeció en el grupo al margen de la ley Ni incluso esa muerte obedece al tráfico local de estupefacientes Esa muerte tiene unos móviles que obedecen a otras circunstancias de las cuales nosotros queremos ser supremamente respetuosos Pero que indudablemente los organismos de inteligencia próximamente van a arrojar los resultados pertinentes Ya hay sindicados sobre el tema, ya hay personas vinculadas al proceso Pero si tenemos que despejar cualquier duda que se pueda generar a la opinión pública Ese homicidio que ocurrió en contra de esa dama no obedeció a temas de extorsión A temas de tráfico local de estupefacientes o a grupos al margen de la ley Hay una investigación que avanza de manera muy significativa Que se va a consolidar, que por respeto a la integralidad de las familias no podemos mencionarlas aquí Si nos vamos a dejar que seguramente en una red de prensa cuando se despejen Y cuando se hallen los actores responsables de este homicidio Se puedan entregar como tal los móviles y los autores intelectuales y materiales del homicidio en contra de esta dama Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 Con la llegada de fuerzas especiales a Tuluá El balance en seguridad sigue siendo significativo Mire, nosotros hoy avanzamos de manera muy positiva Hoy se ha generado una percepción de seguridad de la comunidad tulueña Porque el gaula militar ha generado precisamente esa confianza Hoy, tener 12 denuncias que en otro era imposible que los campesinos lo hicieran Pues es precisamente la confianza que se ha generado desde la institucionalidad ¿Por qué creen en la autoridad? Porque tenemos una oferta de recompensas que nos permite dar con la captura de bandidos Que eso indudablemente también motiva a la ciudadanía Entonces, esa es la clara demostración de que existe confianza De que hay percepción de seguridad Y sobre todo, que hay credibilidad en las autoridades Y precisamente la presencia de ese gaula militar La avanzada que se hizo desde la fuerza pública en el Valle del Cauca Nos ha generado mucha percepción de seguridad ciudadana No podemos desconocer que se siguen presentando algunos hechos Especialmente de sangre que obedecen a ese tráfico local de estupefacientes Al reacomodamiento de no de bandas criminales Sino de algunos bandidos que hoy han sido capturados Y que hay una base que sigue copando esos espacios Pero que indudablemente nosotros no descansamos para seguir trabajando incansablemente En desmantelar y poner a buen recaudo Estas personas que nos siguen ocasionando daño en la ciudad Fue socializada en Tuluá la Comisión de la Verdad Una de las instancias creadas por la firma de acuerdo final Entre el gobierno y las FARC Con el propósito de que las víctimas cuenten la verdad De lo que pasó en su territorio El proceso de la Comisión de la Verdad ya comenzó en Tuluá El propósito es que las organizaciones de víctimas Que las víctimas cuenten su verdad Cuenten lo que pasó en los territorios Y luego esta Comisión de la Verdad rendirá un informe a nivel nacional Rendirá un informe al país Sobre la verdad del conflicto armado en Colombia Para esto hay un plazo de recolección de la información Ellos van a hacer unas reuniones con colegios En escuelas, en comunidades campesinas En comunidades rurales y urbanas Para escuchar a la gente La gente que quiera contar de una manera libre su historia Pero también están las versiones que van a decir las víctimas Pero ante la JEP La Justicia Especial para la Paz En la misma información Pero en este caso esta documentación está orientada Es que los comandantes de la FARC Que hacen parte del proceso del acuerdo final Pues respondan por los hechos que ellos cometieron En el marco del conflicto armado Los testimonios de las víctimas son importantes Para adelantar procesos judiciales y de reparación Claro, es que de hecho Entre la Justicia Especial para la Paz Los comandantes que hacen parte del acuerdo final Tienen que contar de manera libre La verdad sobre lo que cometieron sus frentes Sus comandos de la guerrilla En cada una de las regiones del país En este caso en el Valle del Cauca Ya en el Valle del Cauca Hay varias declaraciones en el Tribunal de la JEP En Cali Pero entonces esas declaraciones de los comandantes de la FARC Deben de coincidir con las declaraciones de las víctimas De allí la importancia que las asociaciones de víctimas Y las organizaciones de víctimas Entonces ellos le digan a la JEP Y presenten informes Sobre lo que pasó en sus territorios Entonces si un comandante de la FARC No es comandante de la FARC No dice la verdad de lo que ocurrió Y no cuenta la verdad Que también expresa una víctima del conflicto Pues no sería beneficiario Ni merecedor de los beneficios De la justicia especial para la paz Pero entonces la Comisión de la Verdad También busca es que Aquí ya no dentro del marco judicial De la JEP Sino un marco de libertad Y de autonomía Y de verdad Pues se pueda recoger La historia del conflicto armado Frente a esto La personería de Tuluá Va a aportar un documento Que es el libro Tuluá, Huellas del Miedo, Caminos de Esperanza Que es un informe público De un organismo de control Que hace parte de las declaraciones colectivas Que se rindió a la Unidad Nacional de Víctimas Y este documento servirá como un insumo Tanto para la Comisión de la Verdad Como para la Justicia Especial para la Paz Uno de los temas más sensibles Dentro del conflicto armado Es el de los abusos sexuales Y también será abordado desde esta comisión El tema del abuso sexual es el de los temas más denigrantes Violentos Y más silenciosos que ocurrieron en el conflicto De hecho en Tuluá Hay procesos que están liderando representantes de hechos Victimizantes de víctimas de la mesa de Tuluá Para visibilizar estos hechos Hay mucha gente que declaró homicidio Desplazamiento Amenaza Pero no declararon el abuso sexual Por temor Por pena Por vergüenza Porque de una manera como O las fuerzas militares O la guerrilla Maltrataba Y también humillaba A la población Entonces es un capítulo Que muy seguramente Nos va a servir la JEP Y nos va a seguir la Comisión de la Verdad Para ahondar en él Y en los documentos Y en los informes Que deberán surgir Para conocer la verdad De la historia del conflicto Mujeres menores de edad Y hombres Hay muchos hombres también Que fueron víctimas del abuso sexual Y no era nada más humillante Para un hombre En el marco de la guerra y del conflicto Que ser abusado Por lo mismo Fuerzas ilegales Y este es un tema Callado Muy callado Que ya se está comenzando A visibilizar Y digamos que es una de las realidades Que nosotros tenemos que reconocer Conocer Porque de esa manera Es que se pueden también Orientar políticas públicas O programas Para atención en salud mental A esta población Para un acompañamiento psicosocial Para un acompañamiento A sus familias En este tema Hay unas importantes líderes De Tuluá trabajando También a nivel del Valle del Cauca Y todo este proceso De comisión de la verdad De justicia especial Para la paz También van a ayudar A que se conozca realmente Lo que pasó Y a que conozcamos Qué tan dura Y qué tan cruel es la guerra Para que no la promovamos Ni la financiemos Ni la apoyemos Ni la alcahueteemos Y por el contrario La rechacemos Y garanticemos Que esos hechos Nunca más se vuelvan a repetir Ni en Tuluá Ni en la región Ni en el país Un trabajo que se adelanta Para proceder a la justicia De la reparación De quienes fueron víctimas Del conflicto armado En el país La preocupación Por el incremento En el índice De suicidios Entre niños Adolescentes Y personas jóvenes Aumenta Hoy en CNN Noticias Hablamos con un especialista En el tema Quien entrega Algunas recomendaciones Un menor se quita La vida cada día En Colombia Mientras las estadísticas Crecen Los especialistas Se preguntan ¿Por qué? Y qué debe hacerse? Pero aparte De alarmarse con la cifra Los especialistas Están tratando De establecer ¿Por qué razón Los menores Se suicidan Más que las personas De 30, 40 o 60 años? Y es que no resulta fácil Explicar Cuál es el motivo Para que los niños Y los adolescentes Que comienzan la vida Y que deberían tener Grandes expectativas Para el futuro Estén buscando Cada vez más La muerte Tiene muchos factores ¿No? Desde un tema Psicológico Tiene que ver Con problemas familiares Muchas veces Adolescentes Con problemas Sentimentales Pasionales El tema Del bullying En las instituciones Educativas Es Una de las razones Por las que Lleva a los adolescentes A tomar este tipo De decisiones Lamentables Las causas Parecen ser muchas Conflictos familiares Depresión Dificultades Académicas Soledad Problemas afectivos En fin Una lista Interminable Los adolescentes Deciden a muy temprana De sostener Relaciones sentimentales Y en el momento En que estas se terminan Se acaban Pues los llevan A tomar este tipo De decisiones Y es donde La familia Juega un papel Fundamental Es donde tenemos Que enseñarles A nuestros adolescentes A nuestros niños Y niñas Que nuestra salud Mental y emocional No depende de otras personas Sino directamente De nosotros mismos Es posible que la mayor Tarea de esta batalla La deban conducir Los padres Son ellos quienes Tienen la gran responsabilidad De hablarle a sus hijos Sobre el suicidio Y explicarles Por qué es todo Menos una alternativa Y eso solo Podrá lograrse En la medida En que este Deje de ser Un tema tabú Y se convierta En cambio En un asunto Del que puedan hablar Con libertad En el lugar Una de las primeras Cosas que consiguen Los especialistas Es que los padres Y familiares Aprendan a detectar En que momento Un menor Está en peligro De suicidarse Bueno Los padres de familia Juegan un papel Fundamental A la hora De prevenir Este tipo De conductas Y nadie Nadie más conoce A los hijos Que los mismos Padres de familia Entonces estar pendientes De pronto De su comportamiento Cambios de genio De comportamiento Si llegan a la casa Y se aíslan Totalmente Muchos adolescentes Toman la determinación De autolesionarse Con cortadas De cuchillas O demás Entonces estar Muy pendiente De estas alarmas Que a veces Dan los adolescentes Y las pasamos Por alto Y no estamos Muy pendientes De esa situación El dilema De fondo Y los médicos Y psiquiatras No han logrado Avanzar mucho En su solución Por eso se recomienda Estar atento A las señales De alarma Y buscar ayuda Profesional Los adolescentes Deciden a muy tempranas Edades Sostener relaciones Sentimentales Y en el momento En que estas se terminan Se acaban Pues los llevan A tomar este tipo De decisiones Y es donde La familia Juega un papel Fundamental Es donde tenemos Que enseñarles A nuestros adolescentes Nuestros niños Y niñas Que nuestra salud Mental y emocional No depende de otras personas Sino directamente De nosotros mismos Por eso el llamado Desde el hogar Es a crear conciencia Del problema Y a mostrarle A los menores De edad Que la vida Ofrece alternativas Que vale la pena Vivirla El gobierno Nacional Refuerza Las medidas De seguridad Para los líderes De programas De sustitución De cultivos Con una gran receptividad El presidente Duque Ha dado instrucciones claras En el sentido De que tenemos Que proteger A los líderes Del PENIS En dirección A cumplir Con esa instrucción Hemos venido Trabajando Intensamente Reuniendo A todas las entidades Que tienen responsabilidad En ese tema Esto involucra A la policía El ejército La armada Inclusive La fuerza aérea En algunos Temas El cuerpo Élite De la policía La fiscalía La defensoría Del pueblo Hemos afinado Cada uno De los aspectos En que los líderes Nos han señalado Que su propia Caracterización Implica riesgos Hoy les dimos A conocer esto No solamente En Tumaco Donde hemos tenido El piloto Sino en todo el país Y ha sido un programa De gran agradecimiento Por parte de ellos Hoy Con gran alegría Estuve acompañando A 600 familias Más De las que Les estamos cumpliendo Las familias Muy entusiasmadas Han entendido Que las dificultades En que recibimos El programa No implican De ninguna manera Que vaya A decaer La convicción Del presidente Duque De acompañar A las familias Que están dando Este paso De un cultivo Maldito A la legalidad Aquí como en el resto Del país Estamos cumpliendo La Contraloría General De la República Refuerza sus procesos En materia de investigación Con el fin De actuar rápido Y efectivamente La Contraloría General De la República En su misión Por mejorar Continuamente El control fiscal Firmó con la Superintendencia De Industria y Comercio Un convenio Que mejoraría La efectividad En materia De investigación Conjunta No solamente Para compartir La información Sino para actuar Rápido Y efectivamente En conjunto En pro De lo que Tanto se han denunciado De únicos Proponentes De que el 35% De la contratación En el país Prácticamente Se está haciendo Hoy Bajo la contratación Directa El Superintendente De Industria Y Comercio Andrés Barreto Destacó las ventajas De este acuerdo En temas Como la colusión Compartirnos Evidencia Compartirnos Pruebas Compartirnos Información Pero sobre todo Robustecer Nuestras Investigaciones Y garantizar Al señor Contralor También como Autoridad De datos Que somos Nosotros Que todos Lo haremos Pues garantizando El debido Proceso El derecho De intimidad Y por esa Vía Ojalá Poder recuperar Mucho De lo que Se pierde Desafortunadamente La nueva Alianza Además Permitirá Fortalecer Las búsquedas De la Plataforma Océano Empleada Por la Contraloría General En materia De contratación Pública Confenalco Valle Los invita a participar De una noche Mexicana Este sábado 10 de agosto En el Club Colonial Disfruta De show De bailarines Bienvenida Con copa De vino Ambientación Mexicana Snacks Y Mejiconcierto Con 10 canciones De la cultura Mexicana Sin costo Para afiliados Categoría Y ve Solo deben Descargar sus boletas En boletas De la gente Punto com Te esperamos Este sábado 10 de agosto En el Club Colonial Noche Mexicana El partido Colombia Renaciente Otorgó avales A 19 municipios Del Valle del Cauca Para su aspiración A las alcaldías Entre los candidatos Avalados En el centro Y norte Del Valle Se destacan Hugo Fernando Pateño En Andalucía En Buga Julián Adolfo Rojas En Roldanillo Jaro Mauricio Naranjo Huerney Ladino En San Pedro Alexander Gómez Salazar En Zarzal Heriberto Caval En Río Frío Y Carol Verón En Buga La Grande Todos fueron avalados En sus aspiraciones A las alcaldías De esos municipios Vamos con el flash Informativo De la Cámara De Comercio Hola Bienvenidos A Cámara Te Cuenta El programa Accede Es la primera etapa De nuestra ruta De emprendimiento Empresarial Que busca Fortalecer A todas las personas Que tienen Una idea De negocio Acompañándolos Desde sus inicios Empresariales Hasta consolidar Un plan De negocio Efectivo A través De charlas Y talleres Gratuitos Con expertos En costos Finanzas Y modelo De negocio Te invitamos A participar De este programa Gratuito Que iniciará En dos horarios El próximo Martes 16 Y viernes 19 De julio De 8 de la mañana A 12 del mediodía Aquí en el auditorio De la Cámara De Comercio De Tuluá Comunícate Inscríbete Y separa tu cupo Te esperamos Pausa para comerciales Al regreso Espere más información En CNC Noticias Somos un valle De oro puro Forjado Con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán A los mejores Deportistas De 41 países Compitiendo En 30 disciplinas En los primeros Juegos para americanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación Del Valle Del Cauca La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social Del estado Presta servicios De salud Especializados Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá De Tuluá Y Su área De Influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad De todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Ahí viene Kate Qué vergüenza Ay André Todavía con esas gafas Remendadas Vamos para donde Los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología De punta De la mano Del mejor personal Capacitado En alta calidad Para el asesoramiento De sus gafas Con el nuevo dispositivo De medición digital Eye Ruler Que realiza mediciones De forma rápida Y precisa Óptica de luz Me encanta Y el examen Es gratis El apoyo De la cámara De comercio De Tuluá Nos ha aportado El diseño De la planeación Estratégica A decir Bueno ya pasé De ser artesana A ser emprendedora Ahorita va a pasar A ser empresaria Y para mí Es un orgullo Ser parte De la familia Crece La cámara De comercio De Tuluá Y tú Qué esperas Y usted Por primera vez La comunidad Del sector De la cruz Realizó El desfile De la patrona De los conductores Con un cálido Atardecer Y la promesa De Dios En los cielos La comunidad Católica Dio inicio A la fiesta De Nuestra Señora Del Carmen Feligreses Se organizaron En oración Y alabanza Desde el Estambul Hasta la parroquia La Santa Cruz Como iglesia Parroquial De la Santa Cruz Nos hemos preparado Durante nueve días Rezando la novena La eucaristía Y haciendo el Santo Rosario Por sectores Nueve sectores De la parroquia Más el sector De la villa En la armonización Y el sector De Potrerillo Y hoy nos congregamos Ya todos En un gran desfile Que sale Desde Estambul Hasta acá Hasta el templo Parroquial Acompañados De los bomberos De la banda Y de la gente De la parroquia Que está sacando Sus delegaciones Para honrar a María Porque un católico Que no honre a María No se llama católico Porque María Fue entregada En la cruz Para nosotros Como nuestra madre La fiesta De la Virgen Del Carmen Fue acompañada Por una banda Músico Marcial De la institución Educativa Julia Restrepo Es importante Es importante Porque es resaltar En primer lugar Eso de que María Es la madre De la iglesia Es la madre De nosotros Los bautizados Que somos la iglesia Y se constituye En intercesora Es decir Que intercede Por nuestras necesidades Ante Jesús Para que sean Llevadas al Padre Y si el católico Está de la mano De María Pues recibe La bendición De Dios Y la bendición De Dios Es lo más importante Para un católico Por primera vez En este sector De Tuluá Se realiza El desfile De Nuestra Señora Del Carmen Motivo que llena De orgullo A esta comunidad Se celebró El día De la Virgen Del Carmen Un día tradicional Para los conductores Veamos que se conmemora En esta fecha A lo largo Y ancho De Colombia Así como en diferentes Partes del mundo Los devotos De la Virgen Del Carmen Celebran las festividades Cada 16 de julio Como iglesia católica Como colombianos Celebramos La fiesta De Nuestra Señora Del Carmen O del Monte Carmelo Patrona de los transportadores De los conductores Pero también Se cree con mucha fe De que ella es La que sale en auxilio De las almas Que están en el purgatorio Para que puedan ir al cielo Y descansar En la presencia de Dios Incluso hay un estribillo Que dice A la Virgen del Carmen La quiero y la adoro Porque saca las almas Del purgatorio La devoción Entre los transportadores Es de hace muchos años Y es que la Virgen del Carmen Se le conoce Como la estrella De los mares También representa Para los católicos Del mundo Un faro de luz Que muestra la salvación Que guía hacia la luz De Jesucristo Que nos congreguemos Que nos congreguemos siempre En las celebraciones Que la iglesia nos propone Tanto de Jesús Como de María Porque son misterios Que nosotros debemos contemplar Para la salvación De nuestras almas Y para recordar Que Dios Ha pasado haciendo Historia de salvación Y nos regala la salvación Si nosotros decimos sí De la misma manera Que María dijo sí Al Señor Para la encarnación Pues nosotros digamos sí A la iglesia Para permanecernos Unidos a Él La celebración Se extendió Con el rezo del rosario Serenata Y varios homenajes Dentro de las ceremonias Religiosas Ya está abierta La convocatoria Para que los municipios Del Valle Postulen sus sedes Educativas rurales Para el mejoramiento De infraestructura El Ministerio de Educación Nacional Tiene abierta la convocatoria Para que se postulen Las sedes educativas Ubicadas en la zona rural Del país Y que se logre Obtener recursos Que permitan mejorar Sus condiciones De infraestructura Desde la Secretaría Hemos venido acompañando Las instituciones educativas Rurales Y a las alcaldías Específicamente Para que se postulen A esta convocatoria Algunas lo han hecho Directamente por las alcaldías Porque también es posible hacerlo Pero otras Nosotros lo estamos acompañando Desde la Secretaría En términos documentales Certificaciones Que se necesitan El funcionario Hace un llamado Para que los alcaldes Postulen Los establecimientos Que se encuentran En difíciles condiciones De infraestructura Ante la oferta Del gobierno nacional Este tipo de oportunidades Que van a facilitar La llegada de recursos Pues hay que aprovecharlas Es un llamado Muy respetuoso A todas las alcaldías Y nosotros Como Secretaría de Educación Estamos atentos A colaborar En todo el tema documental Certificaciones Que se necesiten Para que la postulación Sea un éxito Desde el Valle del Cauca En los 34 municipios No certificados Del Valle del Cauca Hay 1.150 sedes educativas De las cuales 954 Que representa El 83% Se encuentran En las zonas rurales La fecha límite Para postular La institución educativa Vence el 22 de julio De este año Se refuerzan Se refuerzan las medidas Y hay primeras pistas Por el atentado En el que se vio involucrado El alcalde De Ovando Con total seguridad Se cumplen los juegos Departamentales En su edición Número 22 En Buenaventura Según el reporte De las autoridades Y de la gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro No ha habido Ningún tipo de problema Hay un dispositivo especial Para que los atletas Que están acá con nosotros En Buenaventura No vayan a tener Ningún percance Y hasta ahora Todo está normal Queremos decirle A los bonaverenses Que rodean A nuestros deportistas Que vengan A los juegos Que se están desarrollando En el municipio La seguridad Está dispuesta Por los organismos De seguridad Para los más de 4.800 atletas Para los visitantes Y turistas En los diferentes escenarios Y en todo el distrito De Buenaventura La inclusión De un personal de ejército La inclusión De un componente Importante De fuerzas Antiterroristas urbanas Es un complemento Importante A la seguridad De la ciudad Y pienso que La percepción Ha cambiado bastante La integralidad La presión conjunta Y la coordinación Con todos los componentes Es importante Y creo que nos está Yendo bastante bien Esta es una oportunidad Después de 40 años Cuando Buenaventura Fuese de los juegos Departamentales Para ponerse en la vitrina Nacional Súper Y además Aprovechar la oportunidad Para darse la invitación A en general A todo el Valle del Cauca A municipios Aledaños Que se acerquen A la aventura Y disfruten Y estamos preparados Para recibir A todos aquellos Miles de ciudadanos Habitantes del departamento Y Colombia Que vengan a Buenaventura A disfrutar De esas justas deportivas Que los deportistas De Buenaventura También puedan dejar Muy en alto El nombre de la ciudad En estos juegos Departamentales Buenaventura Está acogiendo 18 disciplinas Que se disputan Entre otros escenarios En el complejo deportivo Del barrio La Independencia En el Coliseo del Cristal Y en el Coliseo del Centro Vamos con la sección De la Cámara de Comercio De Tuloa Hola Bienvenidos a Cámara Te Cuenta El área de desarrollo Empresarial Tiene un programa Llamado Escuela de Fortalecimiento Empresarial Es un programa Que está diseñado Para las personas Que están registrados Y renovados Acá en la Cámara de Comercio Es un programa En cual consiste En fortalecer Todas las unidades De negocio Mediante diferentes temas Los cuales son Emprendimiento Modelo de negocio Creatividad e innovación Transformación digital Que es como vender A través de las redes sociales Como aprovechar Estas plataformas Para impulsar Su unidad de negocio Este programa Lo editamos En los municipios De Ugalagrande Zarzal Y acá en la jurisdicción De Tuloa Es un programa Que está diseñado Para ustedes Los empresarios Para fortalecer Sus unidades de negocio Estamos editando Este programa Los días jueves De 2 a 5 de la tarde Queremos que ustedes Y nosotros Trabajemos De forma articulada Para el impulso De su unidad de negocio Este programa Para mayor información Se puede acercar A la instalación De la Cámara de Comercio O al número Que aparece en pantalla La extensión es 128 Queremos que aproveche Esta oportunidad Señor empresario Queremos que logre Ese crecimiento Que tanto anhela Con su unidad de negocio A continuación Los indicadores económicos Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias El departamento De idiomas De la UCEBA Informa Que a partir Del 22 de julio Y hasta el 3 de agosto Se realizarán Las inscripciones Para los cursos De inglés Francés Alemán E italiano Programas Para niños Jóvenes Y adultos En el departamento De idiomas De la UCEBA Podrás alcanzar Hasta el nivel C1 Según el marco Común europeo De referencia Estamos certificados Con las normas técnicas De calidad De INCONTEC Realiza la inscripción En nuestra página web www.useba.edu.co O llama para mayor Información Al número telefónico 224-5101 El registro De los programas Es otorgado Por la Secretaría De Educación Municipal De la UCEBA Una institución Para llevar En el corazón Hola mamá Sí, por fin me pagaron La quincena Y pude comprar Una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha Espectacular ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo Con artículos De buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor Y al detalle Visítanos Calle 27 Número 21 144 Teléfono 224-2680 Almacén Todo En Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico A A El 2507 A ver Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo Por 20 milloncitos Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya Cualquier punto Gane Y juega Aplica descuentos De ley Regresamos Regresamos con los deportes Las selecciones Cali y Cartago De baloncesto Se hicieron campeones En los juegos Departamentales Disfrutamos Hoy en Channel Plus Y Canal CNS Colombia De las emociones De la pelota naranja Apareció el baloncesto En los juegos deportivos Departamentales Con dos grandes encuentros A primera hora La selección Cali De baloncesto Femenina Derrotó a Buga Y se quedó Con el oro Y a segunda hora En una gran demostración De baloncesto La selección De Cartago Ganó por primera vez El oro En los juegos Departamentales Histórico momento Se vivió En el coliseo Del centro Donde Cartago Luego de un apretado Encuentro Frente a Jumbo Se llevó La precia Adorada Que lo coronó Por primera vez Campeón En el baloncesto Masculino Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar aquí Por acompañarnos Por seguir El proceso De Cartago En estos juegos Departamentales Una experiencia Creo que única En Cartago Hasta el momento Tenemos una medalla De oro En femenino Hace muchísimos años Pero el masculino Nos había sido esquiva Y bueno Gracias a Dios Gracias al apoyo De la administración Municipal Hemos conseguido Esta medalla Para Cartago El marcador Puso en ventaja A la delegación De Cartago Que con estrategia Y velocidad Hizo la fiesta En el campo De juego Muchas gracias Pues la verdad El partido Estuvo muy guerrado Muy guerreado Con trincante Fuerte Con sus buenas Habilidades deportivas En el baloncesto Sus buenos fundamentos No fue fácil Ni tampoco imposible Pero pues Dimos lo mejor De todos nosotros Me siento muy orgulloso De haber quedado campeón Porque pues en la historia Del baloncesto de Cartago Hace mucho tiempo No habíamos vuelto a ganar Una medalla de oro Hasta el son de hoy Por su parte El encuentro entre las damas Dejó como campeona Cali Que repite título En esta disciplina Con un marcador De 64 a 30 Frente a UGA Que insistió Buscando el título Hasta el final Bueno Primeramente Darle gracias a ellos Que claramente Si no pudimos Haber cumplido esto Gracias a los profesores Y creo que es una emoción Muy grande Ya que cada una De nosotras Vimos lo que sabíamos Y lo que Los entrenadores Nos han enseñado Entonces Para nosotras Es una gran satisfacción Tener el primer puesto Porque lo veníamos Estudiando Y entrenando Desde hace mucho La programación Para mañana Continuará con Boxeo Natación Ajedrez Y badminton En lo que corresponde A la sede En Buenaventura Aquí vamos a continuar Disfrutando de estos juegos Con Channel Plus Y el canal CNS Colombia En las justas Del departamento Del Valle del Cauca La tabla de medallería De los doceavos Juegos departamentales Sigue llenándose Las disciplinas De boxeo Y tenis de mesa Suma Ampreseas Para el corazón Del valle Los zulueños Siguen sorprendiendo En el cuadrilátero El boxeador Brian Gamboa Obtuvo medalla de oro En los 50 kilogramos Disputada con el Contricante de Palmira El deportista Hamilton Valencia Logró la plateada En los 48 kilogramos Contra el deportista De Cali Sigue sumando medalloría A los deportistas Y las expectativas Son cada vez más altas Para la selección Se tiene campeón Tuluano Tuluano para de sonar En los quintos juegos Paradepartamentales La disciplina De ajedrez auditiva Llena de orgullo A los centrovallicaucanos Santiago Fernández Zapata Logró medalla de oro Y se coronó campeón Faltando una ronda Para terminar el match Contra su rival caleño Al igual que la disciplina De paratletismo Que se juega En la subsede de Palmira Cuatro preseas de bronce Con los deportistas Javier Alejandro Lugo En los 400 metros Categoría T11 Sebastián Tenorio Modalidad jabalina Categoría F20 Alejandro Valdés Modalidad bala Categoría F37 Y Melani Cabrera Modalidad bala Categoría F15 Tuluano tiene campeona Nacional de esgrima En la categoría cadete Y este fin de semana Estará en Buenaventura Con la esperanza De llevar a la Villa De céspedes al podio La campeona nacional De esgrima En la categoría cadete Está preparada Para este sábado Vencer en los Juegos Departamentales Que se desarrollan En Buenaventura Súper, bien preparada Esto sí me lo gano Yo creo que sí Vamos con toda Seis meses de preparación La llenan de confianza Para estar en el podio Mucha disciplina hice Para poder tener Un desempeño bueno Y el profesor Me ha enseñado Muchas cosas nuevas La esgrima Le ha dado a Valentina La posibilidad de viajar Y relacionarse con otros Deportistas La grata experiencia Nacional le permite Mejorar aspectos Dentro del juego A las de Jumbo Una de Jumbo Esa es la que voy directa Así que Que a la que tengo que ganarle Valentina Londoño González Una campeona Que va por la de oro Es concentrarse Como a veces Como que la huya O muchas cosas Te sacan De lo que está ahí Pero la esta es concentrarse Y es directo Lo que uno va La disciplina De esgrima Será representada En la categoría De cadetes Por Saiz Filali Osorio Joven que le apuesta A obtener la dorada Para Tuluá Saiz Filali Osorio Es el tirador Que se la jugará Por Tuluá En los doceavos Juegos departamentales Fueron mis primeros Departamentales Mi primera competencia Ahí me di cuenta Como Era Un torneo en sí De esgrima Ya que Vi que había gente Que Tanto era Mucho mejor que yo El deportista Conoció este deporte Hace dos años Reconoce que Dejar los hábitos De sedentarismo Para pasar a la práctica Deportiva Le costó sudor Al principio Había sido muy duro Ya que Pues yo de estar Haciendo nada Pues Y meterme a un deporte Pues Como que se siente El desbalance Pero luego Me fui Como adaptando Y Metiéndole más cañaña Su destacada Participación En competencias Nacionales Le permite Tener un mayor Panorama En esas justas Deportivas 2019 La cual asume Con mayor madurez Y estrategia Voy preparado Aunque siento Que aún me falta Platicar un poquito más Pues Muchas veces Pienso Que En explosividad Pienso que Puedo llegar a ser Muy explosivo Y la única Falencia Es que No me llega Así que nada En el cerebro Me desespero Osorio Parte de la ciudad Portuaria El próximo sábado Con la expectativa De regresar Con la dorada Para el corazón Vallecaucano Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Somos un valle De oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán A los mejores Deportistas De 41 países Compitiendo En 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación Del Valle Del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza En Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Lo enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal ¿Necesitas tramitar Tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial La estación Torre B Piso 1 Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México O Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país Baís bello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, qué lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted ya sabe Quién soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor El precandidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador Jorge Castaño se inscribirá oficialmente como candidato el próximo viernes a las 9 de la mañana Esto sucederá en la registraduría de Tuluá Se espera el acompañamiento de todos sus amigos y seguidores en este acto El abogado Carlos Eduardo González Villarejo ya recibió el aval del partido de la U para aspirar A la alcaldía municipal de la alcaldía municipal de Bugalagrande González Villarejo se inscribirá oficialmente en la registraduría este viernes Acompañado de los congresistas Roosevelt Rodríguez y Jorge Tamayo El concejal Jenner Borja se refirió en CNC Noticias sobre lo que considera algunas inconsistencias con respecto a la urbanización Terranova La verdad es que frente a este tema de la urbanización Terranova Pues se ha venido generando enredos Digámoslo así claramente por parte de la gerencia de Infituluá Donde hoy Infituluá le tira la pelota a Centroaguas Nos hemos dado a la tarea de ir y sentarnos con el equipo técnico de Centroaguas Con la sugerencia técnica de esta entidad Donde nos han manifestado de que Infituluá no ha entregado unos diseños serios Que cumplan con los requisitos técnicos y con los ajustes técnicos Para darle la solución al tema hoy de aguas lluvias en Terranova Hoy inclusive nos dice el señor gerente de Infituluá Que en el transcurso del día o a más tardar finalizando esta semana Llevan a tener la viabilidad por parte de Centroaguas Frente a ese diseño del manejo de aguas lluvias y eso es falso Ellos si presentaron unos diseños a Centroaguas Pero fueron devueltos porque técnicamente no cumplen Entonces hoy hay 504 familias que están a la espera de la entrega de estos lotes en Terranova Y lo que ha hecho Infituluá y la administración municipal Es ir engañando, ir dilatando Porque la verdad pues fue mal planificado ese tema del manejo de aguas lluvias En esta urbanización donde hoy esa solución No estaba dentro del flujo de caja para la ejecución de este proyecto Y hoy las inversiones que hay que hacer ahí para solucionar el tema de aguas lluvias Es una inversión grande que puede estar entre los 1.600 y los 2.000 millones de pesos Que Infituluá en su momento no planificó, no tuvo en cuenta Pero que hoy tiene que solucionar para poderle dar entrega a esas 504 familias Que hoy están a la espera de su lote Jóvenes que practican el freestyle colocaron una rampa en un semáforo de la ciudad Para recaudar fondos que le permitan representar a Colombia en una competencia Algunas personas lo ven como rebusque, pero ellos aseguran que es por amor al deporte Los semáforos ya no son sitios exclusivos para la danza o artes circenses Ahora también es el lugar de algunos jóvenes practicantes de deportes extremos Donde se ubican estratégicamente para recaudar fondos que les permita hacer realidad sus metas Lo que pasa es que yo con mis amigos que practicamos BMX freestyle ya un poco más profesional Ya tenemos el nivel para ir a representar a Colombia a otros países O ir a otras ciudades, pero no contamos con el apoyo Entonces decidimos hacer con unos amigos de Cartagena Hay un amigo de Cartagena, de Restrepo, de Argentina y de Ecuador Que decidimos hacer una rampa para reunir fondos para poder asistir a los campeonatos Y representar Tuluá y Colombia y cada uno de sus respectivos países Asegura que ha solicitado apoyo a la administración, pero no ha sido posible Pues nosotros hemos pedido ayuda, pero la verdad no hemos contado con el apoyo suficiente Entonces nosotros lo hacemos de nuestra parte y siempre reunimos de nuestro mismo bolsillo Para asistir a las competencias Y pues esta iniciativa la tomamos entre varios bro para poder hacer fondos haciendo lo que nos gusta Para que la gente vea lo que hacemos en una simple rampita Que es como solo podemos demostrar un 10% de lo que hacemos Pero si usted pasa por el semáforo y nos ve por favor El apoyo suyo sería de vital importancia para viajar a otros países a competir Este joven y sus amigos deportistas esperan que quienes pasen por el semáforo donde se ubican Les colaboren para lograr alcanzar sus sueños Yo hago un llamado a la gente para que nos colabore Y no solo a nosotros los deportistas de BMX sino a todos los deportistas Porque hay deportistas de mucho nivel que nos cuentan con el apoyo Entonces el llamado a la gente, a la ciudadanía es que nos colabore Si nos ven el semáforo, una monedita, muchas gracias Que estén muy bien Por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Tuluá se viene implementando varios operativos Verificando los documentos de motocicleta y el no parqueo en sitios prohibidos Efectivamente se vienen realizando una serie de operativos en diferentes puntos estratégicos Del municipio de Tuluá Conjuntamente con la policía Donde perfectamente lo que se busca es hacer la verificación de los documentos De las personas que van a bordo de sus vehículos Y por la parte de la policía el tema de la seguridad es importante Porque ellos están haciendo su registro a personas Registro antecedentes Y por la parte del tránsito estamos haciendo la verificación de documentos Se hará especial énfasis en el uso del chaleco reflectivo en horas de la noche Recordemos como primera medida que la prenda reflectiva o chaleco De acuerdo al Código Nacional de Tránsito en su artículo 94 y 96 Y la sentencia 309 Nos habla precisamente de que la prenda reflectiva se debe vestir Entre las 18 horas, las 6 de la tarde y las 06 horas del día siguiente Y cuando la visibilidad sea desfavorable Ejemplo 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde Se de pronto hay lluvias La visibilidad disminuye Pues se debe utilizar la prenda reflectiva Recordemos también que el chaleco o prenda reflectiva No obligatoriamente debe tener la placa del vehículo Con la nueva normatividad Lo que se busca es que la prenda reflectiva Tenga un mínimo de 3.5 centímetros de ancho Que es lo que establece la norma técnica colombiana Con respecto a las luces Pues podemos encontrar de que el Código Nacional de Tránsito También en su artículo 94 y 96 Pues nos dice que las motocicletas Deberán tener la luz encendida a las 24 horas del día Por eso es que vemos hoy en día Que hay motocicletas nuevas de concesionario Que cuando usted la va a encender Inmediatamente la luz ya te queda prendida Solamente te deja la función de luz alta o luz baja Por eso es importante de que respetemos Pues el tema de las luces Y el tema de la prenda reflectiva En las horas de la noche También se solicita a la comunidad Cultura ciudadana y respeto Hacia las autoridades de tránsito Recordemos que los agentes de tránsito Nuestra principal función es salvaguardar Precisamente la integridad de las personas Es por eso que cuando se hacen este tipo de controles preventivos Se busca concientizar a la gente del uso del casco Siempre en las campañas de seguridad vial Les decimos a la gente En un accidente de tránsito Hay muchos problemas psicológicos, sociales, económicos, personales Entonces les explicamos a la gente Por ejemplo con el tema del casco Algo tan sencillo Le decimos Hombre en un accidente de tránsito Si te apurrias una mano, un brazo, un pie Pues con tiempo de terapia te vas a recuperar Pero un golpe en la cabeza ¿Dónde te vas a recuperar? Es bastante complejo Entonces ha sido falta de cultura de la ciudadanía Pero no veamos a la gente de tránsito como el enemigo Como la persona que nos va a atacar Sino como la persona que está buscando preservar Y salvaguardar la vida de las personas en general Se presenta el estreno de Raíces Un preámbulo en la celebración de los 40 años de Incol Ballet Con la obra Raíces del director artístico Oscar Chacón Se celebran 40 años de Incol Ballet Este será un recorrido por la historia colombiana A partir de un espectáculo de danza clásica, neoclásica, contemporánea Y del folclor nacional Son temáticas diversas, como lo dice, son diferentes Una es el contacto musical Que hay a través de la costa atlántica Hasta la costa pacífica Vamos a decirlo Con esta obra Chambacú Que habla sobre inclusive cosas muy políticas o socialmente importantes Luego está Memorias del Dorado Que habla sobre la colonización o aquellos indígenas Con la ayuda de la mesosoprano cartagenera Aura Gutiérrez Y el percusionista Changodeli, también de Cartagena Creamos una música inspirada en el folclor de Colombia En la cumbia, en los bullerengues Este 18 de julio en el Teatro Municipal Bailarines de las dos compañías profesionales de Incol Ballet Presentarán este espectáculo como preámbulo A las funciones que estarán abiertas al público en septiembre Colombia también Es un país colonizado Y donde tenemos diversas nacionalidades dentro de un mismo cuerpo Y para mí eso es Memorias del Dorado También una mezcla de ballet, de danza contemporánea Y todas estas imágenes del Museo del Oro En una pieza Raíces es lo que viene desde nuestros ancestros Y poco a poco nos lo van inculcando a nosotros Los invito para que se sientan súper conmovidos con esta obra Con la función especial de Raíces Conformada por tres obras que remontan a nuestros orígenes Se continúa la celebración de los 40 años de Incol Ballet Recuerde que puede seguir esta emisión a través de nuestra página en Facebook Donde nos encuentran como CNC Tuloa Channel Plus Pausa para comerciales Al regreso espere más información Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar la lotería del Valle Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días es el día de mi suerte Y voy para el premio de los 5 mil millones de pesos Además, tenemos muchas oportunidades para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube como Teluro Producciones Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!